Gracias por seguir con nosotros. Se dice que la música está en todas partes y que inclusive nuestras palabras son música. El diccionario de la lengua española la define como el arte de combinar los sonidos conforme a las leyes de la melodía, armonía y ritmo. Pero nuestros invitados también tienen su definición, así que veamos el siguiente reportaje. Mi nombre es Alex Alarcón. El piano toco aproximadamente desde que estudié, unos 24 años debe ser, pero profesionalmente hablando serían unos 15. ¿Y por qué me gusta el piano? Por una razón tan simple como el sonido que lo hace. Para mí es un sonido envolvente, es como meterse en medio de, si vale la palabra, el éter. O como cuando viajas en un avión y pasas por las nubes, así. El sonido para mí, el sonido del piano es eso. Mi nombre es Tatiana Pinto. Toco el violín hace unos 11 años. Y me gusta porque lo aprendí de una prima mía, cuando yo era pequeña la veía tocar a ella. Entonces me gustó su sonido y me atrajo eso. Él puede hacer la voz humana de una soprano. Como tiene muchos sonidos agudos y también graves, no tan graves, pero más agudos, entonces eso es lo que le hace que se parezca más a la voz humana. El repertorio para este concierto es de música académica y música ecuatoriana tradicional. Consta de un concierto para violín, en reducción, en su versión para violín y piano. Consta de una obra que igual es para violín y orquesta, pero que vamos a hacer en violín y piano. Y obras de, como te decía, de corte ecuatoriano tradicional, como son muchos de los pasillos que se han quedado en el corazón de nuestros abuelos y nuestros. Me gusta más la música nacional, los pasillos en especial, por el contenido que tienen sus poemas a la ses de canción. La música es lo más sublime que un ser humano puede vivir, porque a través de los sonidos tú experimentas cosas que no lo puedes hacer con familiares, con amigos, sino que los sonidos son los que te transforman a ti en el momento de tocar. Es una experiencia que no la puedo explicar, la tienes que vivir cuando la tocas. El sonido es el generador de todo lo que existe. ¿A qué me refiero? Sin ir muy lejos a la ciencia física, que es la simática. En los experimentos que se hace, cuando el sonido se mueve, hace que las partículas que están en un latón de vibración cambien de forma. Pero lo que está detrás de eso es que el sonido crea la forma. En ese sentido, todos nosotros emitimos sonidos, y eso hay aparatos que los pueden emitir. El sonido que cada ser humano emite, el sonido que emiten las personas, las obras, las construcciones, las piedras, todo emite un sonido. Entonces, en sí mismo, la música es la representación de la combinación de esos sonidos en el sentido de un paralelo a lo que es lo que vivimos cotidianamente, que es vivir. O sea, la música es un universo con sus propias características psicológicas, filosóficas, materiales. Entonces, la música es todo eso, la música es todo lo que somos. La música es todo lo que somos. La música es todo lo que somos. Amén. 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 Amén.